Fue inaugurado este fin de semana el caballo blanco, una escultura ubicada en la rumorosa que hace referencia a la canción del cantautor mexicano José Alfredo Jiménez, quien en su famoso corrido narra la travesía a caballo desde Guadalajara hasta Ensenada pasando por la rumorosa. Se trata de una figura de tamaño normal de un caballo de mampostería, metal, papel maché endurecido y fibra de vidrio con un jinete en el lomo, el cual lleva una guitarra en la espalda tal como se la colocaba José Alfredo Jiménez cuando iba a las tocadas. Durante la develación de esta escultura, el gobernador del estado Jaime Bonilla Valdés agradeció a los artistas por elaborar esta pieza que adornará el majestuoso paisaje de la rumorosa, icono de Tecate reconocido a nivel mundial. El paisaje más bello que tenemos en el estado sin duda, un turista, un residente, esta gente que jamás ha pasado por aquí sabe de la rumorosa. Yo he platicado con gente de muchas partes del mundo, inmediatamente buscan información sobre la rumorosa. ¿Qué es? ¿Por qué todo mundo habla de este hermoso valle? Estas hermosas piedras, estas montañas. Aquí se contemplan las partes más bonitas de nuestro estado. Esta obra de arte de este gran cantante que tanto le dio a nuestro país. ¿Quién no? Ya mucho se ha dicho sobre la historia del caballo blanco, de las diferentes experiencias, a veces hasta las contradicciones de cuál es la verdadera historia, ¿no? Pero todos enamorados de la historia. Cuando me hubiera nacido, si era un Mustang o si era un Chrysler o si era blanco, si era verde, pero aquí en Baja California se le ha querido siempre José Alfredo. No cualquier cantante, autor, poeta del nivel de José Alfredo le dedica una canción tan simbólica a nuestro estado. ¿Qué mejor lugar que contemplar esta hermosa escultura que en lo que nosotros consideramos los bajacalifornianos la parte más bella de nuestro estado? Es para mí obviamente un orgullo que me hayan invitado. Poco tuve que ver yo en esto. Yo vengo con mucho gusto porque sé que todo esto enriquece la cultura de nuestro estado. La estatua del caballo blanco está ubicada en un gran mirador en el kilómetro 54 del tramo descendente. Cabe señalar que la dirección en la que camina el caballo es hacia arriba, ya que en ese entonces solo existía ese cuerpo carretero. Inclusive se aprecia en la pata izquierda del caballo un vendaje, tal como lo refiere la canción. A la develación de esta atracción estuvo presente además el secretario de Pedro Ochoa Palacio, la alcaldesa de Mexicali Marina del Pilar Ávila y su esposo Carlos Torres, así como el hijo del cantante mexicano José Alfredo Jiménez Galvez. Para California Medios con edición de Rubén Amavizca, Roberto Estrada.